¡Hola a todos! Ya estamos de vuelta en Pokémon Unite y el día de hoy vamos a utilizar a Pikachu que nos vamos a ir por la parte superior En este caso voy a subir a primera Ya que así vamos practicando con todos los personajes Más que nada para tener como una idea ya de los ataques que van a hacer los enemigos y todo eso Así que está bastante bien Ya tenemos la Electrotela Aquí podemos seguir con Slower Bien Tenemos que ir al medio Aquí está Con un Stone creo que queda ¿no? Bien Ahí está el compañero enemigo Ahí está A ver si puede atacar también el compañero Creo que no No hay ángulo Se va a meter No, no alcancé Mejor que les dé un básico ¿no? ¿Puede? Creo que sí Una segunda Uy el básico Casi se salvaba si no hubiera atacado Ahí tenemos Yo sé que también andamos un poco débiles El compañero ya evolucionó No tengo ángulo No puedo atacar Si no Me voy a arriesgar aquí bastante Y aquí también está la Frutita Están haciendo puntos en la parte inferior Que se subió aquí El Charmande Aquí podríamos anotar Si matamos a este De todas maneras Está muy complicado Ya cuando están en Su base Pues puede No, se cura bastante rápido Bien, bien, bien Anotamos Creo que podemos tener ventaja Podemos hacer La jungla No, ahí viene Bien, ahí está atrapado Podemos poner el rayo todavía No, no alcanza Así que aquí ya lo dominamos Pero mejor hay que ir por la parte inferior Están más por abajo Creo que quieren intentar dominar por esa parte Pero Les va a salir caro A ver Es que todos no sé por qué se subieron De repente Aquí están, ¿no? Es que no sé si están Aún más abajo A ver si pueden atacar Creo que no A ver los compañeros Si sigue Uno Ya sé ¿Qué hace? Bien Saca de ángulo Saca de ángulo Bien Bien, bien, bien Uh, está más complicado Por la parte inferior Pero creo que se Se puede hacer algo al respecto Nada más que no tengo vida ¿Voy por aquí? A lo mejor entonces regresamos Creo que por la parte superior Se defendió bastante bien Y atacamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Viene el otro Por la parte inferior El Lucario ¿Qué hace Lucario? ¿Qué hace Lucario? Es que se hace bastante daño Si me acerco más Bien Sigue aquí No, ahora sí vienen Vienen los tres, creo Bien, bien, bien Esquivamos lo que fue el Lunai Se metió, se metió, se metió Estamos controlando aquí Por la parte inferior No, no alcance Cuidado A ver si podemos No, nada de curación Nada, nada, nada Cuidado, cuidado, cuidado Que no me puedo quedar Más tiempo, sí Son ya dos Son tres, creo El Lunai Bien, bien, bien Despejamos aquí Como podemos Bien, bien Aquí otro ¿Por qué viene tanto? Bueno, lo bueno es que Estamos cubriendo ya Desde arriba Pasamos a estar abajo Cubriendo No sé ni cómo lo he hecho Pero me mantuve ahí Contra tres Creo que eran A ver El Lucario No sé qué hace el Lucario Pero sí hace bastante daño Que no parezca Bien, lo tenemos A ver si podemos anotar Ya llevo más de Los 40 puntos Acumulados Ya no puedo más No, ya me morí Uy, no lo veo Muy buena Creo que no mata, ¿no? Ah, no me alcanza a ver La plataforma La plataforma Es que se ven muy chistosos Cuando nos salen De la plataforma Aquí Con el salto O por la parte superior No Pero ¿por qué? Ahora tenemos que ir Por la parte de arriba No, ya agarraron ahí Y yo ni siquiera puedo Dar mis puntos Quiero dejar mis puntos Y no puedo No, ya son tres Uh, a nada A nada A nada Está muy difícil esto Así A ver Por arriba Este se quedó a feca Uy Están todos 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 Es que yo pensé Que lo estaban dominando Arriba Se puede morir Rucario Es que este es El compañero Que se fue No sé si están Anotando puntos Porque no creo Puedo atacar Muy buena Ya nos quedamos Sin vida También El bot No sé Que fue Ah no Aquí sigue Cerramos rápido Nos vamos Bueno ¿Para dónde? Es que quiero dejar Mis puntos A ver si podemos Pasar rápido Por acá Quiero dejar Mis puntos Un punto Me alcanza Me estoy arriesgando Aquí bastante No Aquí están ¿Pueden matarlo? Es que quiero dejar Mis puntos No No Están conquistando Otra vez Está muy complicado A ver Aquí lo tengo Es que ya no quiero Dejar mis puntos Y no puedo A ver si podemos Matar al Lucario Es que creo que Está aquí No ya no Ah pues Sí sigue El bot El bot Nos llevamos al bot Está evolucionó No puedo Aquí ¿Lo puedo salvar Al bot? No ya no No Así no se puede Ya tienen Todo Aquí Miran que Lo intentamos Aquí Incluso Está con Nauri No Hemos perdido Por puntos Creo Es que Si estaba Defendiendo Casi todos Los dos lados Me fui De uno Para el otro Así que bueno Este es el resultado Final Y creo que lo hicimos Bastante bien Para hacer una derrota Lo hicimos bastante bien Así que hicimos Lo que pudimos Y espero que les haya gustado Mucho Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!